Voy a ver si Voy a hacer el rol de las ruedas Voy a ver si encuentro a alguien Con quien hacer travesuras Y vamos a buscar el camión La camioneta de NASA Y le pinchamos las ruedas con el cuchillo Que todavía la tengo que encontrar No sé dónde coño estará No era esa Era como roja No sé dónde tendrán estos el coche Igual está en el mecánico No, no creo ¡Hostia! ¡Hostia! Perdón Ya cuánto negro Más favorito Pues creo que no Yo creo que era ese, ¿no? El más favorito es este, que es Lima Este es dorado, ¿no? Sí Sí, dorado, dorado, príncipe Dorado para príncipe No, el otro Este Sí, dorado para un príncipe, ¿no? Señorita No, si quiero hablar con estos tíos Ah, con estos señores Sí Madre mía, vaya cara de Manolo Que le veo, ¿eh? Ya me lo han dicho mucho Y Paquito Pues yo se la veo hasta igual, ¿eh? Pues ya la veo bien, no sé, man Sí, sí Tú tienes, el mecánico tienes una cara que, vamos Bueno, son fallos de la ciudad ¿Cómo que fallos de la ciudad? ¿Por qué te crees que es esto, Matrix? Madre mía, los frikis, ¿cómo estáis? ¿Qué friki? No sé, porque eres feo y ya está Eso digo yo También Pero feo como una tapia, ¿eh? Lo único que no sabes apreciar la belleza Que no sabes hablarle a una mujer En vez de decirme Yo qué sé Has dormido mal o algo Me vienes y me dices que tengo cara de Manolo Es que notarle una hostia Vamos, de milagro No sabes apreciar la belleza de la señorita, ¿eh? Caballero Eso es Es que me ha venido una amiga mía Y me ha dicho que Unos negros de verde Le han obligado a pintar su bicicleta De otro color Porque la tenía verde también ¿Eso... ¿Sabéis algo de eso vosotros? Nosotros... No vamos de ese rollo Ah Porque me ha dicho unos negros de verde Y he pensado Digo, pues a lo mejor son ellos Pero claro No, pero si te ha dado Al igual que vamos de verde También vamos de amarillo Ya, ya Yo no sé Hoy se ha visto de verde Digo, a lo mejor son ellos A ver si saben algo Solo quería preguntar No Pues no Pues ya está Eh... ¿Me he pasado la factura o qué? Cállate, me hacen un buen gol ¿Qué? Cállate, mongol Es que es tonto Es que es tonto Es que hermano mío tiene que ser Ay, Dios Hermano, soy un rata Venga, ahí tiene Con lo claro que está todo hoy en día Pírate con... Bueno, pues ya está Si no habéis sido nosotros Vosotros será eso A la copia de bien Claro, chica Hostia ¡Ay! Eh, eh, eh Que no, que tranqui Que me quería subir a la mía Joder, que te la robas Que no, hombre, que no Ya está Que me quería subir Yo iba a pintarte la bici De verde Que no ¿Y por qué voy a tener yo la bici de verde? No sé Te has montado la mía Eso que te gusta Pero que me he equivocado Estaba mirando así para otro lado Y me he equivocado De bici Vale, vale Ahí tiene Cuidarse Ya está bien, señorita Tenga cuidado Igualmente Hostia ¿De aquí qué ha pasado? ¡Oh! ¿De aquí? Hostia ¿Qué ha pasado? He visto mirar las cámaras de Budaque Porque ha habido un acercado aquí Con cuchillos De varias personas ¡Hola, Darlene! Hola, ¿qué ha pasado? Hola, Darlene No, ha habido aquí Sí, un pequeño altercado Por así decirlo Pues nada Estaba hablando aquí Con unos chicos Y ha llegado Un chico en una bicicleta Y parece ser que ha A la señorita A la rubita Que está aquí Y nada ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho a la chica rubia? No, que la ha atropellado Ah, que la ha atropellado Ah, vale Claro Entonces, su marido y su cuñado Pues han Se echaron encima del chico Que la atropelló Y nada Pues se sacaron los cuchillicos Y justo llegó la poli Menos mal Porque entonces Es un tremendo, tío A ver qué manco es Ya ves ¿Qué está riendo? Es puto negro Pero se ve que se ha quedado En nada, ¿no? Sí, bueno Se ha llevado una pequeña cuchillada En un chico que está sentado En el hombro Pero bueno Aquí ya han venido los sanitarios Sí, se ha liado Gorda Y nada Están ahora mirando las cámaras de seguridad No hay que ir aquí en mi bici, ¿vale? En el aparcamiento Creo que están un poco ya Si son pocas personas de servicios aquí Caballero Sí, sí, dígame ¿Me voy a quedar aquí tinto con la... Martín Vale, perfecto Pues así yo voy Ya te acompaño Oye, ¿tú siempre es que estás en medio de todo? ¿O qué pasa? Yo es que no sé Yo me voy hasta donde hay gente Y a ver si encuentro a alguien que puedo llevar Pero bueno Claro Tú no te preocupes por eso Que estás perfectamente atendido En cuanto que termines con el agente Vamos al hospital Te duermo como te he dicho entero Cantándote una nana ¿Qué pasa? Y tú no me puedes dar tu número En vez del de la empresa No, no, yo es que el mío no lo doy Porque me molesta mucho que me llamen No es personal, ¿eh? No se lo doy a nadie No te preocupes Pero vamos, que nos vemos todos los días Que no necesitas llamarme Me parece que tienes un radar en el culo Con mi ubicación Bueno, yo con la tuya Exacto Y yo sí te invito después de que salga de currar A un café De viernes No salgo contigo, se lo siento Ah, que te van los chochos Sí, me van los chochos Pero vamos, que me caes bien igual, ¿eh? O sea, todo bien entre nosotros Mira, un día saldremos de fiesta Y te enseñaré a la idea Mira Aprende Hostia, darle Hostia, ahora te veo la cara Eres guapísima, tío Vale, pues yo tengo cara de Manolo Y a ti también te veo la cara de Manolo No te preocupes Yo te veo guapísima Que es lo que eres Si pudieras coger ver algo Todos los días de mi vida Sería verte a ti por las mañanas Vaya, pues no puedo decir lo mismo Lo siento Ahora mismo Tu cara no es muy apreciable Lo siento Lo siento, de verdad Me gustaría apreciártela como antes Pero no puedo Escúchame Solo te quería comentar Que me han robado el móvil Y por eso no me he podido contactar antes No pasa nada ¿Coke? ¿Conoces a Koke? Él te ayudará con el móvil Koke, ayuda a la chavala con el móvil No, no, no te preocupes Ya me he comprado uno Me han cobrado 65 euros Pero no pasa nada A mí me cobraron 90 ¿Cómo que 90? ¿En serio te han timado, tía? ¡Me cago en su puta! ¿Quién te ha timado? Lo he timado Pásame ahí el ratón y te lo hago un momentito Dale, dale, dale Ven, ven, ven ¿Qué pasa? Escúchame, ven, ven ¿Qué pasa? Estoy muy cabreada A mí no me tima ni Dios A ti, dios ¿Qué compra un móvil robado, tía? ¿Qué compra un móvil de segunda mano? Que como se lo digas al atendero me va a denunciar Vale, vale ¿Quieres que le consiga uno? Me lo he dicho antes No, no, ya tengo uno ¿Y cómo? Bueno, ya tienes uno, claro ¿Y cómo se llama usted, señorita? Yo soy Elisa, encantada ¿Y usted? Elisa Yo, yo, el tito Kiki Vaya, luego sé Kiki, sí ¿En serio? Kiki, claro ¿Qué pasa si no? Te lleva a todos los sitios que necesites Tiene un taxi Ah, vaya, ex sexista Exacto Y cerrajero, también Abro muertas Está bien ¿Y la sierra también? Bueno, eso no se me da muy bien Pero también las abro, las abro Abuelo, ¿qué le pasa, abuelo? Listo, sé que me pasa que estoy contento, hija ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy a por cuatro móviles Pues será el único en la ciudad que está contento ¿Usted estuvo en la guerra, abuelo? Bueno, algo hicimos ¿Sabes que hoy me han robado en el vestuario de una tienda? ¿A quién, a usted? A mí Estaba cambiándome de bragas en el vestuario Y me han venido a robar ¿Cómo te quedas? Pues me lo cepillo a quien sea Dímelo, ¿quién es? Pero si no lo sé quién es Si, digamos, supiese quién es Estaría ya en la cárcel Me cachis en la mansala Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que necesitas un móvil, ¿no? Eh, sí Vale, pues tengo un último modelo Que me acaba de llegar Y justamente es como Pero no tengo dinero Porque me lo han robado Ah Un segundito, un segundito A ver, mira Te compro yo uno, vale ¿Y ya me lo darás? Abuelo, abuelo Sí Mira, abuelo Un momento Un momento Déjame decir una cosa Ven, abuelo un segundito Ahora Es que me da este pena O sea A ver, que sí que me han robado Que es verdad Pero que no necesito No, lo que pasa es que me sale solo Que ya le he soplado un móvil A un gilipollas Que había por ahí antes Pero gracias Vale, vale Pues dímelo Ya es que me sale solo Por eso he dicho Que venga un momento Y yo se lo cuento Y se lo digo Ah, vale, vale ¿Sabes? Que tengo ya el chip de Como la gente siempre se aprovecha De las mujeres Pues yo me aprovecho de los tíos Entonces me sale solo Pero es que no quiero aprovecharme de usted No se preocupe De todas formas Yo estoy aquí Para lo que tú quieras, guapa Muchas gracias Aquí estoy para ti Lo que necesites Uy, hola, hola Muy buena ¿Qué te pasa? Marlene ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Marlene ¿Tienes móvil o no tienes móvil? Que me han dicho Que me venden uno por 50 Tengo Estarás interesante Ah, vale Tengo, no te preocupes Vale, vale, perfecto Ay, Dios mío Y... Oye, si tú te acuerdas Estaba molestando Porque igual le endiño, eh ¿Cuál de todos? O sea, que todos te tiran la caña ¿Tú qué crees? Me lo tomaré como un sí No, no El último Mira, el de pelo rosita Es un colega Es buen tío, la verdad Pero había antes Uno que me ha llamado Que se llama El Fichas Que me está Acusando un poquillo Sí, sí Aléjate de ese tío Pero es que se me ha acusado, tía Pero que no sé ¿Cómo ha conseguido mi número? No sé ¿Pero cómo ha conseguido mi número? Yo que sé Es que no lo sé Ay, madre mía ¿Denunciaron a la policía? Pero el otro es colega Es bueno, el Fichas, ¿no, gente? No, no De momento no El Fichas Creo que no hace falta Si me vuelve a llamar Y me vuelve a molestar Supongo que llamaré Pero creo que lo puedo controlar Vamos Lo bloquearé No es no No, no Está claro Está claro que no No sé si lo conoces Mira, te lo presento Tú, vente por aquí Están saliendo al Fichas No, no Este es Cotto Cotto, te presento a Darlene Un placer Era Darlene, ¿verdad? Sí, sí, Darlene Cotto, muy buena Se queda muto, ¿no? Sí La verdad que sí Oye, me voy a ir a currar Cuídate ¿Currar? Sí ¿Qué pasa? Tengo que buscar clientes Le curra Ah, de mis cosas ¿Quién me hacía falta, tonto? Soy empresaria Bien, pero ¿Eres consciente de que puede pasar? Cuidado, hombre Cuidado el de la moto Cuidado 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 que me matas Desgraciado Me cago en su puta Vamos a ver Pero que quiero salir Pues dejar salir antes de entrar Y vale, pues vamos a ir al ayuntamiento Claro es que lo de repartidora Siempre lo puedo rolear En eso Que veo un poco como va toda la ciudad De qué negocios mueven A ver Ay, what? Han bloqueado los trabajos Repartidor Oh, what? Le voy a preguntar ¿Dónde es? ¡Eh! ¡Negro! Mierda A ver si Voy a abrir las basuras ¿Se le pregunta a ese? Uh, eso tiene punta de ser algo Eh, eh, eh Tú, 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 tú Chavalina Oye, que nada Que he ido aquí Al punto de información de empleo Ajá Y me han dado un trabajo de repartidora Pero no tengo ni puta idea De dónde hay que ir para empezar A ver Aquí, vale Puedes alquilar Una fianza Para un camión Otra para coche Y otra para moto Ajá ¿Vale? La fianza es que si Jodes el camión Te quedas sin esa fianza ¿Sabes? Ajá O sea Si le pasa algo al camión Pues bueno Los 50 dólares Pues a toma por culo se va Si llegas ya aquí Con el camión bien En plan Que no se ha roto ni nada Pues ya te devuelven la fianza A tu cuenta Me entiendo Pues la de la moto es 25 dólares Y la del coche y el camión Son 50 fianzas Y una vez alquilo Ya me sale la ruta O cómo funciona eso En el GPS Ajá Y en el GPS Te lo tienen marcado ya Y puesto las rutas Que tienes que seguir Perfecto Muchas gracias Venga, anda Chao ¡Ay! ¡Pero qué graciosa soy! Creo que el limitador se ponía con esto ¿Cómo coño se pone el puto limitador? ¡Ah! Vale, vale Ya sé cómo funciona Vale, mira Lo pongo así Y digo Vale, hasta aquí Quiero Y ya solo va a 67 kilómetros ¿Esto cómo va? ¿Me tengo que bajar? Ah, pues está guapo ¿No? Uy, 12 dólares Buah, me he robado ¡12 dólares! A robar fijo No se lo he hecho nada ¿What? Joder, me parece Como que me está mandando mensajes Pero me está mandando Casi Disculpe ¿Sí? ¿Usted ve mi pelo de color negro O lo ve de diferente color? Lo veo negro Muchas gracias Nada ¿Es nueva? Sí, ¿por qué? Ah, no, no Lo digo Porque nunca lo había visto por aquí Ah, por cierto Le voy a decir unas cosas Ya que es nueva A ver ¿Qué toma? ¿La moto, el carro o el camión? Ah, el camión Creo que al llevar más cosas Igual renta más, ¿sabes? Ten cuidado Porque si lo chocas del jefe Te hace un descuento Ya Lo sé, lo sé Si toma la moto A veces En algunas zonas El jefe se anda un poco mal Y no te va a marcar la zona Lo mejor que puede hacer El camión Entonces lo mejor que puede hacer Si es que le pasa Es venir aquí Y te dice al jefe Que el cliente canceló El pedido Ah, vale, perfecto Tenga mucho cuidado, señorita Vale, gracias Parecía esto la Fórmula 1 Muchas gracias De nada Vamos a ver Espero no romper nada ¡Hostia, la farmacia! Me voy a poner el cinturón Primero Y tengo que entrar Con el camión No, creo que sí A ver cuánto te pagan aquí Con esto ¡Hostia! 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 ¡Qué movida! ¿De lujo? A ver aquí Si me pagan un pelín más Por entrega Y luego supongo que al final Es que al final No sé si me pagan o no A ver, voy a ver el dinero En el banco 2020 Eso no lo tenía ayer O sea, no Solo te pagan lo que te pagan Solo te pagan lo que te pagan En las rutas No te pagan después Nada más ¿Sabes? O sea, el final de prostituir Se va a ser la clave Que sí, que sí Creo que se ha bogeado esto ¿Eh? Porque... Ah, vale Ah, son... Vale, que eran tres cosas Ah, mira, de lujo Eran tres cosas Sí, sí, era todo al mismo sitio No era ningún bug Y es que no lo voy a hacer Porque pasó que me llamé la atención ¿Sabes? Pero yo qué culpa tengo Que se haya bogeado Pero no, no era... Eran tres entregas Eran tres entregas Sí, sí Eran tres cosas diferentes Eh... Ahora en el sentido Que puedo estar hablando Con vosotros y tal Mientras gano algo de pasta Pero se cobra muy poco Este paso ahorra rápido Para el vanilla A ver, sale mejor Lo de los bailes, eh Que estoy porque nos pongamos Las dos a hacer bailes Ahora es mejor ¡Ah! Adiós la fianza, ¿verdad? Adiós mi fianza, ¿verdad? Porque me ha picado una hostia No, dime que no es justo Si se me rompe no es justo Porque yo no me he chocado Me ha chocado la poli Pero no os paréis en medio de la calle ¡Joder! Me roban al final, ya verás ¡Por la derecha, hombre! Te quedas en... ¡Oh! ¡Una gasolina! ¡Oh! Esto me están esperando Para robarme Ya verás Porque no puedo entregar El vehículo ¡Ah! Yo me piro Me piro, me piro echando hostias Adiós Eso me roban Me voy al banco más cercano ¡Joder! Que si corro Como si no hubieran mañana Que me roban mi dinero ¿Cuánto has ganado? Pues ahora os lo digo Me voy a ir a cerca de la comisaría Para que nadie me robe Y ahora os digo lo que he ganado Es que hay que tener un cuidado aquí ¡Qué madre mía! O me digo yo Que me dieron la fianza Depositar 140 ¡Vaya mierda! ¿Cómo voy a comprar el vanilla? ¿Sí? Me voy a ir a buscar otro curro Y voy a ir probando distintos curros A ver lo que... Más o menos lo que se cobra O sea, aquí hemos cobrado Pues si te dan más o menos 16 por 5 Es lo que se cobra en un viaje Voy a ver en camioneros Camioneros 50 pavos ¿Serio? Es que realmente camionera tampoco le pega Es que voy a hacer una rutilla Un par de rutillas más Además también Repartidora Puedo conocer también gente Pero es que tiene los divertidos Luego cuando venga la mamba Vamos a conseguir el siguiente Vamos a conseguir un poco de pasta Le hago un código 100 al poli Me quedo tan a gusto Pero bueno Me acabo de bloquear un camion ¿Pero qué cojones? Quieta ahí Uy, qué quieta ahí Están de coña, ¿no? Que sí, que sí Que estoy quieta ¿Pero qué cojones hacen apuntándome? Bájese del vehículo, por favor Pero esto tiene que ser coña Que se mueva ¿Pero me bajo o no me muevo? Bájese del vehículo, por favor Sin ningún movimiento extraño No se mueva Póngase contra su vehículo ¿Pero qué dicen? Se mueva Eso tiene que ser coña, ¿no? Señorita ¿Qué? ¿De qué conoce usted el vehículo Que estaba oyendo de la policía? ¿Yo de nada? ¿De qué trabaja? ¿A dónde va? Cuéntame ¿Estoy repartiendo? ¿Que soy repartidora? Enséñeme, dese la vuelta Baje la mano Enséñeme toda la documentación Pertinente de su trabajo, por favor Pues con permiso Voy a volver a subir Que la tengo en la guantera Bien, ningún movimiento extraño, señorita Por favor, la señorita de posible código 77 Parece que está trabajando Venga, aquí tiene los papeles de mi horario Mi contrato y todo Mi DNI también está ahí Si lo necesita No, no es necesario de momento Es que, hostia, que mala suerte, ¿eh? Es que he tenido mala suerte, tío Es que parece lo que no es Es que parece lo que no es Bien, señorita Voy a necesitar su teléfono móvil Tengo que revisar su última llamada y su mensaje Claro Disculpe esto, pero es protocolo Al parecer, mi compañero pretendía que usted estaba... Mira, justo me está llamando Voy a... ¿Cojo la llamada delante de usted o la...? Sí, cógela A ver qué dice Vamos para la acera A ver si aquí nos vamos a tener un percance Chica, donde te metes Que me ha parado la policía Que no te rías ¿Por qué te han puesto de multa? ¿Qué multa? Que no he hecho nada Que no, que estoy trabajando y me ha parado la policía No sé, ahora me dirán por qué Luego te llamo Vale, vale Tiene el manila ¿Quiere que le dé el móvil? Le enseño si quiere Enséñenmelo usted Sin problema Enséñenme las últimas llamadas, por favor Y los últimos mensajes Mira, aquí tiene Guarda el teléfono móvil Es una amiga mía No... ¿Pero por qué me han parado? Es que sigo sin entender nada Bueno, señorita Aparentemente Que iban Cabeza de persecución Estábamos en una persecución Y mi compañero entendió Que usted estaba ayudando al otro He intentado bloquear al patrulla ¿Me voy a bloquear yo un patrulla? No sé, por eso queríamos corroborarlo, señorita Déjame un segundito, ¿ok? Sí, sí, claro Bien, pues disculpe, señorita Pero el protocolo Y tenemos que realizarlo, ¿ok? Sí, sí, no se preocupe Disculpe, señorita Me retiro Voy a por ese vehículo Que esté detrás De acuerdo Ánimo, agente ¿Tu pelo es rubio? Eh, como... Mira, estoy una mano Lo déjame No me... No me judes Pero tía, ¿tú por qué le dices a la poli Que me multe? Que casi me multa Era broma, hombre Estoy trabajando Estoy trabajando aquí Pues de repartidora ¿Tú te crees que un imperio Se levanta de la nada? Ay, pues te acompaño Espérate Venga, súbete ¿Qué te ha pasado en el pelo? Las mechas te han sentado muy mal En el sol, ¿eh? Bueno, me paso por la primera pelu Que me toque por ruta Pues... No, pero los naranjas Me dijeron que me quitara la... La bici de color verde Que me la pusiera ¡Ah! Ah, o sea, que eran los naranjas Claro Ah, vale Pues yo se los pica Los verdecitos esos, ¿eh? Le he dicho... Vosotros sois los que le habéis dicho A mi amiga Que se quite la bici de color verde ¿Dónde cojones Está la mercancía de los huevos? Vale, a ver Pues nada Una puta peluquería A gastarme toda la pasta Que de verdad Me voy a cagar en los policías De los cojones, ¿sabes? Encima no me han dado la fianza Por su culpa No, a ver Primero el trabajito Que hay que firmar aquí el contrato Y la dimisión Pero que trabajo Si ya no se hemos ido Que no me devuelven el vino del camión ¿Cómo salir a basureros? Yo no me entero de nada A ver Decídete ¿Qué quieres hacer? A ver Quiero arreglarme Esta cara que tengo de mierda Pues que mira el camión Que sale humo, tía No pasa nada Vamos a intentar llegar a comisaría Muy buenas señoritas Queremos hablar con el rosal Bueno señoritas Díganme Díganme señoritas ¿En qué puedo ayudarlas? Queríamos hablar con el sargento Rosales El sargento Rosales Ahora mismo No puede atenderlos Está en el hospital ¿De acuerdo? ¿Qué necesitaban del sargento Rosales? Yo a ver cómo va la denuncia 50 pavos Que me debe La denuncia pues ya está tramitada Con el departamento correspondiente O asentos internos Pero vamos No Eso ya le informaré Ya le he dicho Por eso le he pedido el número de teléfono Que cuando tengamos una resolución del caso Sala informará ¿Qué necesitan del sargento Rosales? Pues ya le he dicho Me debe 50 pavos Si quiero que me los pague Mire le pongo en situación Estaba yo trabajando con mi camión Tranquilamente allí por los barrios bajos Ese que está echando humo Que casi me bloquean una persecución No me diga más Ah no me diga casi usted Pues entonces me los degusté Efectivamente He estado a nada De ponerle obstrucción a justicia ¿Cómo que obstrucción a justicia? Y yo he estado a nada De denunciarle por kamikaze Estaba yo ahí tan tranquila Partiendo con mis cosillas En el garaje Me subo Me arrolla en el camión ¿Y sabe lo que me ha dicho el jefe? Que me vaya a tomar por culo Que no me da la fianza del camión Uy Ahí lo llevo señorita ¿Algo más? ¿Lo que le pueda ayudar? Bueno Pásate por el manila Si quieres un mailecito Si quieres un mailecito Yo te lo hago De la barra Que Mora Y no sé quién más Igual miren también ¿Y si quieres un qué? Vale Hablemos de los bailes ahora Gente ¿Usted tiene pareja? Eh señorita Por favor A trabajar Que hay un país No vamos a hablar Venga Que vaya bien Bueno Venga el manila Muchas gracias por todo Es un placer hacer negocios Con la policía Pero no se toca ni nada No se toca Cuidado Si escuchas sirenas ¿De acuerdo? Se quedan quieta Sí Me quedaré quieta Lamento mucho La obstrucción Sin querer Porque de verdad Ha sido sin querer No sabría que pedir un taxi Eh Llama al Al Kiko Al Kiko Eso es Esa es Tú dile Lecoque Necesitamos que nos lleves aquí Pero no tenemos un puto duro O sea tú sé clara A ver si luego nos va a querer cobrar Dile que no tenemos un puto duro Pero es un favor de amigas Pardillo que da dinero Ahora vengo Mira, mira Vamos Iba a buscar al otro pavo Para sacarle pasta Hombre No sé No la conozco de nada Resulta que tengo la ropa rota No tengo dinero Me podría usted dar 50 dólares Hombre No sé Tampoco Tampoco soy yo de carita ¿Sabes? Ay ¿Qué vamos a hacer con toda la ropa rota? Pero bueno Si viene a mi restaurante Si no nos hubieran robado Usted ¿Cuál es tu restaurante? Le puedo invitar a una hamburguesa Eh Burguesot Señorita Si hemos sido antes Y no nos ha tenido nadie Nos han tratado fatal Además nos han echado ¿Cómo? ¿Quién ha tratado fatal? Un tío que había ahí Un camarero Nos ha echado a patadas No sé por qué Ah ¿Y cómo se llamaba? No lo sé No le he pedido el nombre No le he pedido apenas Era un negro racista Y me ha echado Porque soy blanca No puede ser Eso es imposible Sí, sí Ya le digo yo No, porque no hay negros Pues era negro Sí Pues había negro Ya le digo yo Que había un negro dentro Haciendo hamburguesas No sé si esté muy amable Gracias por nada Siento no poder Ajudicarla Nada No quieres El tren ha pasado ya Déjalo Cuidado Voy a sacar mi centorno Si saca un centorno Me quedo muerta Pues menudo pobre de mierda Ay mira que nos lleva este Venga vamos Dime Señorita Bueno Sí Queremos ir al Badulaque Gracias Muchas gracias Pero porque se han montado Gracias Al Badulaque Pero Ay no A donde dan trabajo Al punto de información Del empleo Bueno a ver Yo te iba a decir Que si querías Podrías mandar Curriculum a mi empresa Estamos ahora con vacantes Ah pues mira Vete para el Vanila Con la muchacha Y hablamos ahí En el Vanila Y para el Vanila Que ahora voy Ya sabes Pero nena Vete para el Vanila Vete para el Vanila Con él Vale Eh Tú Me tengo que ir a Me puedes llevar a un sitio Sí sí Llévala al Vanila Llévala al Vanila Porfa porfa Ya está Voy por Vanila Y arreglado Es que De verdad Es que es complicar las cosas Por complicarlas Buenas Pero vamos a ver Como he llegado yo antes En bici Que vosotros en coche Que coño me ha llevado Por mi bici A ver Brianna Prepara la música Hostia Ha colado ¿Ha colado? El de demostración Ah Gracias Vamos a hacerlo Más íntimo Increíble Baila bastante bien Baila de lujo Sí sí Mola bastante Cuando tengamos ya los papeles firmados Sí te entiendo Te entiendo Pero ha bailado bastante bien Es la mejor La mamba negra La mamba negra La mamba negra Está ligado Está peligroso Uh A ver si hacemos unas rutillas ¿Qué le ha pasado a Megan? Nada Que ha habido Guay Megan estaba en federal Vamos a hacer unas rutillas ¿Os parece? Nos hacemos unas rutillas de basuras A ver que tal está Lo de basuras Entre dos Pero igual tenemos que estar juntas A ver Espera Saca tu camión ¿No? A ver Espera Más del culo Del camión Al cubo Yo que sabía La primera vez Que trabajo de esto Que asco por dios Huele fatal Unas pinzas Para la próxima vez Vamos ¿Te ha pagado? A mí sí A ti A mí también A mí tampoco más Que no te escucho A ver A mí también Me ha pagado ¿Me escuchas? Sí, sí Ahora sí 22 dólares a ti 22 dólares de mierda Joder Pero bueno Ya te digo Que el imperio No se construye En un día No te preocupes No, no La poli allí enfrente Otra vez Pero vamos a ver ¿Me están siguiendo? ¿Qué pasa? No sé Nos tienen en fila A ti fichada Sí Fichadísima Hostia A ver si está bien ¿Qué le pasa? Oh Agente ¿Quiere que le llevemos? Mira, mira Es el primer cliente Agente Hostia Es que tiene el coche Tiene el coche un poco en la mierda El agente ¿Pero dónde está? Pues yo qué sé Habrá salido a correr Hazle una foto a esto Hazle una foto a esto Sí, sí, sí Ya tiró el semáforo Extorsiona a los polis Ten la tela tú también Por si acaso Sí, sí A ver, ahora la matrícula A ver de qué no es Esto luego lo ponemos en el Twitter Sí, sí Puta posibilidad Bueno, primero Les extorsionamos Que no nos dan la pasta Lo ponemos en Twitter Ay, vamos a Vamos a extorsionarle Corre Vamos a extorsionar a la policía De cara Joder Le hemos visto ahí el patrullar Que se ha cargado un semáforo Eh, pues Yo no veo ningún semáforo No, es que ya la encontré con serio Tenemos fotos Pruebas Lo vamos a denunciar en redes sociales Para que vea la gente lo que hace A no ser A no ser que qué Que nos dé otra opción No sé Claro Pues se lo va precisamente a pedir al policía Con menos economía del cuerpo Joder, encima es que hemos pillado el map Pobre tía Al, hasta luego Vamos a probar con otro Adiós, señoritas Es que tenemos mala suerte, Pato Un besete Y hasta mañana Chao Un besete